Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo, dentro de muy poco. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. Yo ya los tengo, pero si Julio los tuviera, también se le pondrían de punta los pelos, digo, escuchando este himno que es sinónimo del mejor fútbol europeo. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. Keylor Navas. En la portería, Rafael Varane, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Casemiro, Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Isco, Benzema. ¡Comienza el encuentro! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Bueno, me quedo con el que es el mejor defensa de los últimos años a nivel mundial, Sergio Ramos. Don Sergio Ramos. Es que defensivamente lo tiene todo. Es que es rápido. Despliega poderío físico. Lleva los galones, además. Y sabe leer el juego y además por arriba va de maravilla. Tiene un gran cabeceador. Es muy difícil encontrarle un punto débil. Pues sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. Carrasco. Balonraso al hueco. Despeja como puede. Cristiano Ronaldo. Sube con poderío. Cristiano Ronaldo. ¡Esas no se perdonan! Un corte providencial. Carrasco. Modric. La desliza a través de la defensa. Le acaba de pitar fuera de juego a Cristiano Ronaldo. Una jugada ensayada perfecta. Muy bien trenzada, ¿eh? Una lástima que lo hayan invalidado, pero queda tiempo para otra, seguro. ¡Seguro! 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 Hasta ahora, todo ha ido a la mar de tranquilo. Busca una fisura en la línea defensiva. Casemiro la manda lejos y no se complica. Trata de irse de su marcador. ¡La controla Benzema! ¡Ocasión clara! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Filipe Luis. ¡Balón templado! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Qué buen toque! Cristiano Ronaldo. Va contra la Modric. ¡Dentro de Modric! Y el peligro se esfuma de momento. ¡Intenta superar la defensa por bajo! Han desperdiciado un buen contraataque. Marcelo. ¡Isco! Dani Carvajal. El Atlético de Madrid. Todavía no han disparado entre los tres palos. Savic la manda arriba. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Saúl! Es estupendo tener la posición del balón. Pero hay que hacer algo con ella. Si no, se te queda cara de tonto. Gabi. Y Gabi. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Intenta colar ese balón. Una mala definición en el peor momento. O en el mejor. Según como se mire. Seguro que se va a dar de cabezazos contra el Césped. Y te digo una cosa, no le culpo, eh. Tenía que haberlo hecho mucho mejor. Cristiano Ronaldo. Gran jugada que veremos si consigue recompensa. Carrasco la pone desde lejos. Rafael Varane estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Balón directo a la banda. ¡Posición correcta! Eso es, saque lateral. ¡Qué habilidad! La juega por bajo. ¡Qué genialidad de Toni Kroos! Intencionados o no, la verdad es que este tipo de disparos son siempre una pesadilla para los porteros, eh. Es que la defensa le obstaculiza la visión y entonces no podía hacer mucho más. O Black. ¡Qué habilidad! Y se rompió el candado. 1-0. Ya se han puesto en ventaja, eh. Otro gol puede ser definitivo. Otra vez se la llevan, Iván. ¡Balón templado! Keylor Navas detiene esa pelota. Busca destino. La defensa rechaza el balón. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente. Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo, eh. Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. La segunda parte comienza en este momento. Atlético de Madrid debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar, si es un mundo eso, eh. Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé, pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. No, no ha podido librarse de Sergio Ramos. Dani Carvajal. Una lección de juego combinativo. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Gabi. Griezmann. La desliza a través de la defensa. Carrasco la recupera. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Coque. Está claro que a este hoy no lo van a dejar ni respirar. Sí, es una muestra de que el marcaje es un ejercicio colectivo, eh, colectivo. Tienes que saber exactamente quién es tu hombre y estar a la altura de tu responsabilidad. Y juega en largo. Benzema. Abre el juego a la banda. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Coque. Saúl. 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 Entró al balón. El árbitro deja seguir. Pase genial. Tira. Coque. Realiza una incursión por la derecha. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Y la juega al hueco. Parece que sí, que hay contacto. Pase atrás. La defensa consigue despejar. Busca una fisura en la línea defensiva. Kevin Gameiro. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Horner. La defensa estuvo muy bien. Será el primer saque de esquina. Despeja como puede. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Llega la ocasión. Qué gran parada, señores. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Veamos si alguien pesca un remate. ¡Allá salta a cabecear! Se va afuera y se acaba el peligro. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Saúl. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Sergio Ramos. La pone a la banda. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Balón al carril. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. ¡Vamos! ¡Vamos! Dani Carvajal. Llega a tiempo y la despeja. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón templado! Eso es saque lateral. Centro de Saúl. Ese centro no llega a ningún lado. ¡Saúl! Balón raso al hueco. No ensaya el golpeo. Toni Kroos la manda lejos y no se complica. ¡Balón templado! Isco busca llegar a ese balón. Kevin Gameiro. Casemiro. Que vino, vio y venció. Marcelo. Saúl. Carrasco. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. Dani Carvajal. Modric. Lanza el pase. Y eso va a parar justo al medio. Interviene. Y la para. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Se le va buscando el remate! ¡Se le va buscando el remate! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los delanteros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. Bueno, en derbis como este el orgullo está por encima de todo. Son partidos tan especiales y eso hace una cosa. Que la derrota sea, yo creo que todavía más dolorosa. Así que no pienso que entraran al campo con falta de actitud. Simplemente no han jugado bien. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo. Julio Maldonado. ¡Toma el Dini! ¡Toma el Dini! ¡Toma el Dini! ¡Toma el Dini! ¡Gracias! 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 Gracias.